Bienvenidos a esta segunda edición de Llobido Genera. ¿Qué efectos produce la acción cultural en una sociedad? ¿En qué beneficia y en cuánto beneficia a una ciudad y a sus vecinos? Son cuestiones muy importantes y no solamente importantes para el ámbito artístico. Lo son también para otros sectores, como pueden ser el turismo, la educación o el desarrollo social. Desde el Ayuntamiento de Oviedo estamos tratando de buscar respuestas y explorando nuevas posibilidades. Hace hoy, en una semana, concluirán nuestras jornadas sobre economía de la cultura, organizadas desde el Ayuntamiento de Oviedo con la Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo. Y en su presentación ya manifestamos que Oviedo asume como propios los objetivos 2020 de la Europa creativa y que busca posicionarse como ciudad que sitúa el desarrollo de audiencias de la cultura en el centro de su estrategia, poniendo la economía creativa, la economía cultural, en el centro de nuestro ADN. Es un objetivo y una convicción personal y política. Si se quiere, es además la expresión de unas nuevas formas de hacer, unas nuevas formas de entender la política de Oviedo que exigen los nuevos tiempos que vivimos en nuestra sociedad. En Europa, en este momento, las políticas de fomento de la economía creativa están centradas en el desarrollo de la audiencia. El desarrollo de la audiencia es un proceso estratégico, dinámico e interactivo para hacer ampliamente accesibles las artes y la cultura. Por tanto, es una estrategia crucial para poner innovación, creatividad y talento en el centro de nuestra sociedad, de nuestra ciudad y para maximizar el beneficio económico y también el beneficio social de la cultura. Oviedo, por tanto, se está moviendo de una manera decidida para generar este debate, para provocar esta reflexión en torno al presente y al futuro de la música y de la cultura como ejes vertebradores de una parte muy importante, de una parte clave del futuro de la ciudad. Hace un año, como decíamos, que desde Oviedo genera, venimos trabajando en esta línea. Una línea que, además, busca de manera ordenada, de manera informada, trabajar con imaginación, tratando de poner la tecnología al servicio de las instituciones culturales de la ciudad, instituciones culturales públicas y privadas, y que se basa, por supuesto, en el conocimiento de la realidad cultural y la realidad artística. Estamos trabajando, recopilando información, recopilando experiencias y estoy seguro de que en un corto plazo vamos a lograr establecer unas conclusiones precisas que nos ayuden a seguir mejorando, a mejorar nuestro camino. Con este objetivo, estamos trabajando en la celebración, el próximo mes de diciembre, de unas jornadas sobre nuevas políticas culturales, en las que vamos a explorar modelos colaborativos, modelos de participación ciudadana aplicados al mundo de la cultura. En marzo, celebraremos el primer seminario internacional de desarrollo de audiencias, escena y público, que abordará el desarrollo de audiencias para las artes escénicas y la música. Los problemas y los retos que tenemos por delante, la importancia para la sostenibilidad de las pequeñas, de las medianas y, por supuesto, también de las grandes estructuras, las nuevas ventanas o los productos y las formas de implicar al público, van a ser algunos de los temas que se van a desarrollar en este debate. Y en este sentido, creo que es muy relevante destacar que Oviedo va a ser la ciudad encargada de liderar toda la parte relativa a la música dentro del camino cultural atlántico, que aglutina a 15 ciudades de Francia, España y Portugal, desde Burdeos a Oporto, en un mismo camino cultural, en un mismo camino turístico. Vamos a intentar, entre otras actividades, que estas 15 ciudades estén presentes en este seminario internacional de audiencias y que nos ayuden a lograr encontrar respuestas, proyectos y estrategias para reforzar ese liderazgo de Oviedo en materia musical y cultural. Pero es cierto que estoy aprovechando esta ocasión para hablar de otros proyectos que tienen, en el fondo, mucho que ver con lo que hoy vamos a hacer desarrollando esta mesa acerca de buenas prácticas en el desarrollo de audiencias. Europa creativa es innovación y Oviedo va a formar parte de esa innovación porque creo que tenemos los fundamentos, el convencimiento, los recursos y, por supuesto, también el talento necesario, el talento imprescindible para conseguirlo. Por eso estamos hoy aquí con dos personas, Mayra Mújica y Luis Uñén, representantes de dos sectores que tienen mucho que decir en este campo. La visión desde el sector editorial, del periodismo y la comunicación y la visión desde la industria, los cambios en el consumo y las oportunidades y los retos de los propios músicos. Hay que escucharles con atención porque tenemos que explorar muchos conocimientos para fortalecer nuestro proyecto, nuestro proyecto cultural a largo plazo, haciéndolo creo que estamos apostando por la innovación, la creatividad, el talento. Nunca me canso de repetirlo, que son y más que nunca las fuerzas más renovadoras por las que podemos apostar. Creemos en la dimensión económica de la cultura, en ese carácter diferencial y creo que tenemos todavía que explorar muchos caminos para conseguir que la cultura sea un instrumento social y económico de primerísimo orden para Oviedo y para los obetenses. Les doy las gracias por participar en esta mesa y estoy seguro que en la parte del coloquio vamos a disfrutar mucho de nuestros ponentes, de su experiencia y de su vinculación también con nuestra ciudad y su conocimiento. Y a partir de ahí, la palabra es vuestra, Kim. Pues hombre, yo creo que Maider, ¿no? Maider tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. La crisis del sector discográfico viene de dos crisis, la propia del sector y desde luego la otra económica que hemos sufrido todos. Pero hablando de esta crisis del sector, diría que no está provocada solo por el consumo ilegal de música, sino por un desarrollo de las tecnologías, a priori muy positivo, lógicamente, pero que ha generado una sobreexposición y un acceso ilimitado a la música que si bien es muy interesante para la sociedad, bueno, pues a la industria discográfica le obliga a reconsiderar su posición en el mercado e incluso redimensionarse. Y además en el mundo de la música clásica, a las industrias culturales les toca ahora plantearse si no hemos abusado de la recurrente grabación del mismo repertorio. ¿Y cómo salimos de eso? Si ya hemos grabado todo el repertorio con instrumentos modernos, con instrumentos históricos, con los mejores músicos de otras épocas y de hoy en día, ¿dónde vamos? ¿Vamos a grabar un nuevo repertorio? ¿Quién va a querer comprarlo? ¿Con qué criterio? Eso sería otro debate, pero bueno, es un debate interno importante en este momento. Entonces, estamos en esa cuestión. En el tema de la música hemos visto cada vez más una retirada de las críticas de música clásica en favor muchas veces de las críticas de rock, de las críticas de pop, que ya estaban presentes pero que ahora tienen una presencia cada vez mayor. Volvemos también, curiosamente, a enfocarlo en un público que no compra el periódico. Es decir, ¿quién lee una crítica de un concierto de rock en La Riviera, en Madrid, en el país? Pues, muy pocos de los que asistieron a ese concierto. De manera que los periódicos tendrían que tender, como decía un amigo mío el otro día, me decía que los periódicos, él es inglés y me lo decía en inglés, que los periódicos tenían que dejar de ser newspapers para ser newspaper. Es decir, para ver y juzgar en lugar de fijarse en una actualidad que ya conocemos a través de otros medios de comunicación, mucho antes de que salgan en el periódico. Si ustedes leen el periódico esta noche, al llegar a su casa, entran en el digital de cualquier periódico, son las noticias que mañana, si compran en papel, van a tener. Entonces, probablemente lo que necesitaríamos mañana es una visión más amplia, más certera, más diversa de esas noticias que hoy vemos en bloque. Pero cuéntenselo ustedes esto a un empresario periodístico, claro. De tal manera, también, claro, que esta crisis que afecta a los periódicos y, en realidad, a los más media en general, de la difusión de la cultura, tiene también, yo diría, una doble versión local y universal. Es decir, ocurre tanto en periódicos locales como en periódicos de todo el mundo, periódicos de referencia. A vosotros. A vosotros. A Maides. Muchas gracias. Gracias.